La Administración Departamental se reunió con todas las entidades y autoridades para analizar el tema del corredor humanitario por el Puente Internacional José Antonio Páez. Debido a la reactivación económica, ha disminuido la llegada de migrantes. La Gobernación de Arauca el día de hoy ha liberado una reunión con los integrantes del tema relacionado con el corredor humanitario y con el control y manejo de la frontera, en donde se manejaron dos temas inicialmente, el primero de ellos es la fluidez en el corredor humanitario que se viene dando por el Departamento de Arauca. Y queremos decirle a los araucanos que es un tema de vital importancia para la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento. Es por eso que se propuso el día de hoy que redujéramos a sólo dos días el paso de migrantes venezolanos por el Puente José Antonio Páez, lo cual fue aceptado por el Gobierno de la República de Venezuela y a partir de la semana entrante sólo tendremos plazos los días lunes y miércoles. Esto como consecuencia de la reducción de personas que han retomado a su país desde que se levantó el aislamiento preventivo obligatorio. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que a la capital araucana se ha disminuido la llegada de migrantes. Una de las grandes conclusiones que hemos sacado el día de hoy es que lo que anteriormente, la del número de personas que retornaban en un día anteriormente, en la actualidad lo que llevamos del mes de septiembre se ha dado. Es decir, por ejemplo, en los meses anteriores teníamos que en un solo día habían 400 migrantes que pasaban a su país y eso es lo que aproximadamente llevamos en el mes de septiembre. Es un desgaste que hemos tenido tanto como la gobernación, la alcaldía de Arauca, Migración Colombia, Policía Nacional, los grupos de cooperación internacional, Cancillería. Entonces vemos que ha bajado el flujo de venezolanos retornando a su país y por eso vamos a bajar el número de días del corredor humanitario. El jefe de esta cartera manifestó que también se realizará un control a los migrantes caminantes en el departamento de Arauca. Tenemos un departamento, una región fronteriza, donde se mueve de manera pendicular, donde van y vienen inmigrantes normalmente en el territorio. En las últimas semanas hemos encontrado y hemos hallado caminantes que quieren volver hacia el interior del país, venezolanos, que quieren volver a ingresar al país y pues desde el gobierno departamental queremos evitar que eso se siga dando de manera informal y de manera ilegal. También se iniciará operativos estrictos sobre el río Arauca para controlar el paso de migrantes a través de canoas por este afluente. En el control del río Arauca seguimos trabajando de la mano de la Armada Nacional, seguimos solicitándole a la Armada Nacional y al gobierno nacional mayor pie de fuerza, mayor unidad, mayor hombres y mujeres para poder controlar el río Arauca 100%. Quiero decirles que en los próximos días a través del grupo especial migratorio vamos a realizar actividades tendientes a controlar el paso por las carreteras del departamento de caminantes de origen venezolano. A partir de la fecha solo se realizará el correor humanitario por el Puente Internacional José Antonio Páez dos días a la semana.